En la que volvemos a tener en realidad la misma información, que aquí os cuenta los accesos a las instalaciones mediante el abono de deporte, cómo se puede hacer para reservar las instalaciones a través de la página web, cómo hacerse abonada a las piscinas, cómo hacerse abonada a los campos de golf y aquí habría también otra página igual que os llegar al mismo punto, con lo cual no voy a volver a entrar, que os llevo otra vez a las inscripciones a todas las actividades a través de los cajeros ciudadanos y de internet. Las actividades que hay a lo largo de los días, que no voy a entrar, toda esta página más a un continuo despliegue de noticias de todas las cosas que ocurren en el fijo, que casi cada día no ves la página porque están continuamente actualizando con noticias de deportes, de torneos, de actividades, de cosas. Y luego aquí digamos que están como los banes estos de las cosas que les damos quizás mayor importancia, ¿no? Tu primera cita con el mar, que esto es una... Bueno, el que os digo ahora, no lo sé exactamente, porque lo han colgado hoy y no me ha dado ni tiempo ni ante nada. Y aquí volveríais a tener todo el programa de vacaciones deportivas, en el cual podéis descargar el folleto, el folleto de vacaciones que en papel hay muy poquitinos, que habíamos hablado con una de que trajera unos pocos, pero no los tengo. Entonces aquí, pinchando ahí, podéis descargar el folleto también y verlo en internet sin ningún problema. De todas formas, de la otra manera, como en el programa de vacaciones deportivas, también podéis ver toda la oferta que hay. Hay un circuito de travesías a nados, de verano, para el que le guste nadar en el mar, algunas de hasta 5.000 metros, si alguna hay una nadadora, una nadadora. El programa de Ciudad Europea, que es el mismo que veíamos en el otro lado. Dentro del programa hay un ingreso de mujer y deporte, que puede estar interesante, que será en septiembre. Otra vez las actividades de Caminando por la Vida, que ya los habíamos visto, lo del RAN y Gijón, que son digamos todas las pruebas de correr, que hay muchas que que se van organizando a Gijón, la oficina virtual, que es en la que podéis meter todas las superencias, reclamaciones y descargar los documentos. Y poco más, poco más. Bueno, yo había entrado en una página con el tema de... Bueno, yo había entrado en una página con el tema de... Bueno, yo había entrado en una página con el tema de...